Como cada año, Victoria's Secret lanza ediciones limitadas de sus body sprays y otros productos corporales y por petición popular, hoy vamos a estar hablando de dos de ellas. ¡Hola! ¿Qué tal, locuelas, locuelas? Bienvenidos al mundillo Perfumil o al mundillo Victoria's Secret, Victoria's Secret, Victoria's Secret, Secret no. Anyways, ¿me entendéis? Como os contaba anteriormente, hice una compra en un haul masivo de Victoria's Secret, que es este de aquí, en el cual os enseñaba todo lo que había comprado y os preguntaba si queréis que os hiciera un vídeo al respecto. Pues bueno, me habéis dicho que sí, por Instagram igual, Marta cuenta me, cuenta tal, cuenta cual. Pues aquí estoy yo para despejaros las dudas sobre dos colecciones limitadas. Por un lado la colección Tropic Roma, que es esta de aquí, está tan coloreada, y por otro lado Forever Summer, que es esta de aquí, de las rayitas, tal vez me da un poco estilo, no sé, como años 60, no sé. Es como muy, muy old school. Pero bueno, vamos al lío. Comienzo por la edición Tropic Roma, que es esta de aquí, que son fragancias con una inspiración mucho más tropical, ¿vale? Son fragancias veraniegas, que cogen así esas frutas y esos toques tropicales, para darle un aroma un poquito exótico. Comienzo por Plumeria Beats, en la cual unimos la nota de rosa, la clásica nota de rosa, con la nota de plumeria, dándole un toque una rosa veraniega, ¿vale? Esto es una rosa ya diferente, con esos pequeños toques tropicales, pero sin perder el ADN rosa, ¿vale? Per se, el aroma en sí no es nada del otro mundo. Y permitidme una sugerencia, si estáis buscando una rosa veraniega, una rosa un poco más tropical, Victoria's Secret tiene un body spray mucho más adecuado a ese sentido, que es este de aquí. Esta mezcla de leche de coco y de rosa es mucho más veraniega, más untuosita, más lo que podríamos esperar, ¿no? Con una combinación de ese estilo, así de rosa veraniega, tropicalosa. Y de hecho, os diré algo más, este body spray me recuerda bastante, bastante, bastante a el Flanker de la Nuit Dressor Nude, este de aquí, que si os acordáis también era una mezcla de rosa, vainilla, coco, no sé, hace tiempo le hiciera reseñar en el canal y todo, o sea que ese le tenéis. Personalmente, este no ha sido de mis favoritos, así que, next. Pineapple Cope. Aquí nos vamos a encontrar una buena piña con papaya. ¡Oh! ¡Hello, papayena! ¡Tú le peras con la papaya! Esto es, para los que les gusten las frutas, pero frutas a tope de Power Azucaritis Total. Porque sí, Victoria's Secret es dulce, o sea, vamos a partir de esa base. Hay muy pocos body sprays de Victoria's Secret que se alejen del agua azucarada. Entonces, partiendo de esa base, vamos describiendo los olores. Y en este caso, si os gusta la piña, es un perfume con una piña súper jugosa, acompañada de esa papayita, que a mí me da un buen rollo, impresionante. Fijaos que yo no soy de perfumes muy frutales, ya sabéis que no es lo mío el sentirme así un bifrutas con patas, algo personal, ¿vale? No tengo nada en contra de los perfumes frutales per se. No, oye, que existan, que tienen que existir de todo y tiene que haber variedad. Pero, oye, que en este caso me ha gustado. También he de deciros que la piña es mi fruta favoritísima de todas. Y en este caso, esa piña tropicalilla, no sé, es que me da muy buen rollo. Este, por ejemplo, sí que me ha gustado un montón. O sea, este es mucho más el rollo Victoria's Secret, verano, fresquito, tal. No sé, es como muy girly. Y de verdad, si os gustan las frutas, este tenedlo en cuenta. Aunque todavía hay más. Palm Lagoon. Coco. Palm Lagoon es la sugerencia Victoria's Secret para todas aquellas que amamos el coco. Y esta vez lo combina con mango. ¿Qué pasa? Pues que al final vuelve a ser un aroma muy frutal. Yo, de verdad, os lo digo, no soy experta en frutas. Pero ni reales, ni reales, ni nada. La vecina debe flipar. Venga un poco de vergüenza a grabar si me mira. Pero mira, de perdidos al río. Lo que os contaba. Si os gustan las frutas, tanto este como el rosa, el de piña, los dos os van a gustar muchísimo. De hecho, son los que más me han gustado de toda la línea de tropicroma. Tropicroma. No siendo yo muy amante de las frutas. Así que con eso os digo todo. Y es que aquí, aunque os guste el coco, pensad en un coco muy afrutado. Porque está muy combinado con toda esa parte del mango, ¿vale? No es un coco vainilla como es el Coconut Passion. No es ese estilo. Este es un coco frutita, bien dulce. Y que me recuerda un poco como si tuviera notas ahí de piña por medio. No sé, no sé. Pero frutita, frutita, frutita. Este sí tiene miocro. Y por último de la colección Tropicroma, el perfume que más me llamaba la atención, que es Vanilla Tropic. Una combinación de vainilla y loto, en la cual... pues no han estado muy acertados. Realmente, aquí las notas están un poco raras, ¿vale? Es como que no hay mezcla. Es como si se te hubiera caído el helado de vainilla en la piscina. No... no le veo yo la gracia. Es un perfume acuático, ¿vale? Va a tener esas notas de loto. De hecho, es el menos dulce de todos ellos, ¿vale? Es mucho más calmado, tal. Por cierto, no sé si lo vais a oír. Seguramente sí. Tengo una parejita de enamorados, pajaricos, que están enfrente. Y es que... ¡Qué monos! Todas las tardes se ponen en el mismo sitio ahí a conversar. Yo no sé qué se estarán contando. Si se estarán contando su vida. Si se estarán recitando poemas de amor o qué. Pero a mí me encanta verlos. Y es que como cierre la ventana me voy a chicharrar. Así que perdonadme el ruidito de pájaros de fondo. Pero creo que es bonito. Prefiero eso que los coches, ¿eh? Volviendo a Victoria's Secret. Como os digo, si estáis buscando una vainilla. Aquí además bronce, vainilla. Vainilla bronceada. Tú piensas en estar ahí torrándote al sol rico, rico, rico. No, no. Este... Este. Así que en resumen de la colección Tropic Roma, creo que el de vainilla no merece mucho la pena. Es un aroma muy raro. No sé yo si este va a gustar mucho. El de rosa. El Plumeria Beach. Puede que a las amantes de la rosa y que no queráis renunciar a ella, incluso en verano, puede que os guste. Aunque no sé, no sé, ya os digo, prefiero antes este que os contaba, que también lleva rosa, pero está de una manera trabajada diferente, ¿vale? Es como que está mejor hecho. Yo me quedo sin duda con los frutales, con Pineapple Cove y con Van Lagoon. Uno en versión piña-papaya, otro mango-coco, pero frutas, frutas, frutas. Fruity Power 3000. Si queréis frutitas, esto. Así que pasamos a la colección Forever Summer. Bueno, esta colección está igualmente compuesta de cuatro body sprays, en los cuales vamos a tratar también notas de coco, vamos a tener por ahí nuestras vainillitas, va a haber florecitas por ahí, un poquito de todo. Comienzo por Surf on the Waves, un perfume que ya por el nombre me gustaba mucho y que cita las notas de coco y de tiare. Pues bien, yo no las he encontrado. No están. Para mí ha sido bastante excepcionante porque de verdad es que no le encuentro ni el coco ni el tiare por ningún lado. Me pasa un poco como me pasaba con el de Tropicroma, con el Vanilla Tropic. Creo que aquí hay algún fallo. Es un aroma como más acuático, ¿vale? Pero acuático... Raro, raro. De verdad, yo no encuentro el coco, no encuentro el tiare. Yo a este le tenía unas expectativas super top. De hecho, llegó el paquete y fue como... ¡Ay, quiero ver este! Quiero ver... Y me quedé con una cara de... Total, total. Y fijaos que de Victoria, los cocos que tienen, tengo otros, tengo coco por aquí, muy hermosos, muy bonitos. Por ejemplo, lo que sé, el de Bali, tengo el Iceland, tengo el coco en Passion. No sé, tengo aquí un montón. Aquí yo no encuentro el coco, así que si estás buscando coco... Bye. Siguiente, The Lini on the Breeze. Una fragancia con notas de melocotón y de hibisco. Que oye, esto promete, esto promete, pero huele así. Pues realmente no sabría deciros. Desde luego que si estáis buscando un melocotón bien jugosito y bien dulce, este no es. No es. Esta fragancia me recuerda mucho más a una infusión de hibisco, en la cual ya os le has puesto una rodajita de melocotón, así como de adorno, más que a cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, si estáis buscando un aroma más floral... Mmm, 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 maybe. Pero ya os digo, este tampoco ha sido una cosa así clamorosa y de decir, oh Dios mío. Y estaréis diciendo, madre mía Marta, o sea que es un 50, no 50. Pues más o menos sí familia, o sea, 50, 50, aprox. Pero es lo que tiene Comprar a las ciegas, que te la juegas, con pareado incluido. Pero último, Summer on the Beach. Un perfume por el que yo no daba un duro, porque realmente las notas que tiene no suelen ser de mi estilo. Pero, pera salteada y Neroli, yo ya sabéis que ni una ni otra son de mi gusto. Y sin embargo, reconozco que está bastante mejor hecho que los dos anteriores, ¿vale? Los dos anteriores son un poco raros. También imagino que el señor que haga Sprites de Victoria's Secret, cuando tenga que sacar 50 al año, llegará un día en que diga... Venga, esto, correcto y ya está. Pues bien, fijaros que este sí que me ha sorprendido, porque la nota de Neroli está trabajada, lógicamente, estilo Victoria's Secret, ¿vale? Más suave, más body spray y tal. Y la pera no llega a molestar, está como bastante balanceado, ¿vale? El Neroli ya sabéis que tiene esos puntos... Es que no sabría cómo deciros. No es ni amargo ni ácido, es como astringente el olor del Neroli. Y por eso a mí no me suele ir, pero como está un poquito más azucarado, esos toques de perita, la verdad que le queda bien. No es mi estilo en absoluto, pero reconozco que el body spray no está nada mal y menos en comparación con los otros. Así que, oye, este seguramente para algún regalito, así que ya me sé yo quién le puede gustar este perfume así de flores. Pues yo lo dejo. Vamos con el último, vamos con el perfume que más me ha gustado de toda esta línea. Tampoco es difícil viendo lo que acabo de decir de estos tres. Es Cabana in the Sun. Una combinación de vainilla y albaricoque. Notas que sí, que ya sabéis que normalmente me gustan. Y al final la impresión que me da es como de una vainilla quemadita, ¿vale? De una piel tostadita al sol. De eso de haber estado así, pues la mezcla, ¿no? Al final. De que es el protector solar, que no sé qué, que has estado en la playa, que cual, que tal. No sé, es un aroma dulce y tostadito que la verdad me ha parecido bastante interesante. El albaricoque aquí se deja sentir, pero es más un acompañante, ¿vale? Esta es una fragancia más basada en la vainilla, con esos toques de albaricoque. Pero tampoco penséis en una vainilla muy frutal, ¿no? Como las que os he dicho del tropicroma. Estas dos se llevan la palma en frutas. Aquí no. Esto es mucho más vainilla. Y aunque tenga esa combinación vainilla y albaricoque, igual alguien ya está ahí encendiendo la bombilla. La bombilla no. No es un sweet vanilla de Montal, ¿vale? No es este estilo de hiper mega ultra bomba. Si coges un frasco de Montal y lo diluyes, no sé, en 20 litros de agua y alcohol, quizás se acerque a algo parecido a esto, ¿vale? Porque el aroma, lógicamente, es esa combinación vainilla-albaricoque. Pero, insisto, no tiene esa potencia, no tiene... No, 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 no confundamos. Para mí esta es una vainilla bastante ponible para el verano, ¿vale? Una vainilla así gustosa, bien cremosita en la piel, con esos toques dulces. Que, sí, esta sí me ha gustado. Y hablemos ahora un poco de su rendimiento. Y es que hay algo que he notado con la mayoría de ediciones limitadas de Victoria's Secret. No sé, llamadme loca, contadme vuestra experiencia o lo que sea. Por favor, de esto tenemos que hablar. No tienen un rendimiento tan bueno como el lineal fijo. ¿Qué pensáis? De verdad, a mí las fragancias del lineal fijo me son bastante más bombas. Dentro de que son body sprays, la mayoría me hacen las 4 o 5 horas y con alegría, ¿vale? O sea, que van ahí con una estelita moderada tal, que se deja sentir muy bien. Sin embargo, con todas las que tengo así ediciones limitadas, ya no solo de estas, ¿vale? Tengo más. No es tanto, no es tanto. Y no son realmente... Madre mía, casi, casi hago aquí yo un... Tic, 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 domino. Es lo que me pasa, por ejemplo, con el Ice on the Way. Esta fragancia me gusta muchísimo, pero reconozco que es que dura muy poco. Y con estas me pasa un poco parecido. Las que más me duran, curiosamente, es esta de aquí, el Pineapple Coop. Esta sí que me aguanto un poquito más. Esta sí me está haciendo las 3, 4 orillas, más o menos. Y esta, la de vainilla, la cabana. ¿Vale? Las otras... ¿No? O sea, lo que es el primer día que probé, me parece... No sé si fue la del Surf o la de Beryl. Una de estas dos sí que fue. Me acuerdo que me la puse y al rato me planteaba. ¿Me la he puesto? ¿Me la he llegado a poner o no me la he llegado a poner? O sea, de verdad, no sé, no sé, no sé por qué. Pero... Así que si estáis esperando bombas de duración, no lo son. Quedaos con más o menos eso, 3, 4 oricas. ¿Qué pasa? Pues, insisto, lo que os contaba en el vídeo del haul. Si lo cogéis en oferta, si lo veis bien, si ponéis la crema debajo para hacer layering, sale mucho mejor. Te va a aguantar mucho más, ¿vale? En la piel. Y encima el aroma es mucho más gustoso, mucho más rico, aguanta más, tal. Pero si no, no sé, no sé. A mí estas ediciones limitadas me han dejado un poco chofe, sinceramente. Porque es que de 8 realmente me quedo con 3. 3. Y tampoco es que me muera por ellas, ¿vale? O sea, realmente son. No dejan de ser brumas corporales. No las podemos comprar con super perfumes. Y, por supuesto, ninguna le llega a los talones a mi amado Coconut Passion. Pero bueno, ese es otro tema. En definitiva, estas ediciones limitadas no sé hasta qué punto merecen la pena. Creo que de verdad, el lineal fijo tiene más calidad. No sé por qué. No sé por qué. Porque realmente todos son brumas. Pero las siento como tal. Y, ¿qué queréis que os diga? El precio son 19,90 cada una de ellas, ¿vale? Precio oficial. Como os contaba el otro día en el vídeo del haul, hay maneras de conseguirlo mucho más económicas. Os hablo de gastar sobre los 10 euros, ¿vale? Por bruma. Lo cual está mucho mejor. Si queréis verlo, si queréis saber dónde podéis comprar todo esto, haced clic aquí. Y en este vídeo os cuento todo. Pero bueno, volviendo a estas, creo que habría que probarlas bien y tal, pero estas ediciones limitadas me han dejado un poco chof. Así como otras han sido muy guays, estas... Fijaos que es que tres realmente son las que más me han gustado. Estas de aquí. Esta, no sé, esta no la entiendo. Fijaos que es vainilla, ¿sabes? Que no es que digas, no, Marta, pero es que a ti esa nota no te gusta. No, es que esa nota sí me gusta, pero no sé qué han hecho. No sé, es piscina. Así que, no sé, no sé. Estoy un poco como a medias, con el corazón me he vivido. Pero bueno, como compré otras, que esas sí que me han gustado muchísimo, por ejemplo la de miel. Me encanta. Pues bueno, es un 50-50. Así que bueno, vosotros, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis al respecto, locuelos, locuelas? Contadme en comentarios. ¿Creéis que merecen la pena las brumas de Victoria Secret? ¿Queréis que os siga sacando este tipo de perfumes, de tal, por el canal, que lo reseñe, que os dé mi opinión totalmente honesta, como hago todas, y que os diga que algunas valles que no, que no, que ni para ambientador en el vallo? Pues no sé, dejádmelo todo en comentarios y nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao! ¡Gracias!